Saco, sáqueme de esta. Vamos a escuchar algunos conceptos de Orsini. Sí, por lo menos todo bien. Muy ansioso, contento. Y bueno, ansioso por incorporarme y empezar a estar a las órdenes del equipo. ¿Con qué expectativas será tu unión? Ah, bueno, siempre uno tiene las expectativas altas. Así que es un gran desafío para mí. Y bueno, estoy contento. ¿Ya mañana la idea arrancar a entrenar con algún preparador físico o algo? Sí, la idea es empezar a moverme. Porque bueno, fue un fin de semana por ahí que no me pude mover mucho yo. Y los chicos, bueno, después del partido tuvieron libre. Así que es una semana larga y bueno, yo no quiero perder el tiempo. Así que bueno, voy a tratar de empezar a moverme a partir de mañana. ¿Qué te quedan después de haber visto a Unión frente a estudiantes de la Prática y la Victoria? Ah, bueno, lo que se viene viendo, ¿no? Las sensaciones, la verdad, que fueron muy buenas desde afuera y por lo que se pudo ver desde adentro. Los chicos terminaron muy bien. Fue un gran partido. No es fácil jugar en la cancha de ella contra un rival tan duro como estudiante y la verdad que los chicos después del resultado adverso que se dio, la verdad que lo supieron salir a dar vuelta muy bien. Y bueno, creo que eso es lo positivo, ¿no? O sea, que el equipo está con confianza y cree en lo que hace. ¿Cómo estás vos físicamente? Si tú pudiste entregar antes de llegar a Santa Fe. Sí, yo estaba entrenando de manera normal. Por ahí, bueno, después eso depende del técnico, ¿no? Por ahí los minutos no dependen siempre del jugador, pero yo venía entrenando con normalidad. Y bien, como bien vos decís, el grupo del interés de Huracán, muchas veces es un acuerdo entre partes, hay veces que existen otro tipo de cosas. Y bueno, la realidad es que me toca estar en unión, estoy muy contento. Tenía ganas de venir, así que yo me dije antes, las expectativas son grandes, estoy feliz. Y bueno, con muchas ganas de sumarnos al grupo. ¿Cuál es el aporte que le podés hacer a esta unión del Kili González? Lo viste jugar, seguramente lo tenés visto, es presión permanente. Y bueno, ¿en qué posición te gusta más jugar? Si como centro delantero, si podés moverte por afuera un poco. Bueno, eso es un poco lo que vamos a tener que hablar con el Kili. Es un equipo bien intenso, como decís vos, o sea que lo que tiene que ver con la presión, ese tipo de cosas, seguramente no se pueden resignar. Y bueno, a ver, es un grupo de muchos jóvenes, así que trataré de aportar desde mi lado, con toda la experiencia que por ahí me toca tener. Y bueno, después hablaré con el Kili, ¿en qué posición cree él que puedo servirle al equipo? ¿Le pudiste hablar en la previa a la ciudad con el Kili? Sí, sí, hablé con el Kili, la verdad que también fue uno de los motivos por el cual hoy yo estoy acá. Y bueno, pero no hablé mucho de los deportivos y de las ganas que por ahí él tenía de tener. El equipo se nota que está comprometido. Yo pienso que Unión es un club con mucha historia, pero con muchas páginas también por escribir, así que esperemos poder formar parte de la historia linda de Unión. Hasta allí parte de la nota que lograban los compañeros.